Resultado positivo, positivo, bueno, he mantenido la reunión con el secretario y el subsecretario de recursos hídricos, que es el ingeniero Bortolosi y el ingeniero Alejandro Jock, que son de la Secretaría de Recursos Hídricos de la Nación, en la cual estuvimos analizando no solamente la problemática de Corral de Bustos, sino la problemática de la región también, ¿no? Bueno, la buena predisposición de ello existe en dos aspectos, en uno de los aspectos es trabajar sobre las necesidades nuestras, acelerar los proyectos, los proyectos que nosotros ya habíamos preparado con anticipación, porque la situación y la problemática del barrio y la problemática de Corral de Bustos no es una problemática nueva, no es cierto, una problemática que es de años, y de muchos años, de cuando uno era pequeño, y esa problemática dio que nosotros hemos tenido que aguantar todo lo que es el elevamiento de capa freática, y lo que fueron algunas precipitaciones pluviales elevadas. Y para eso le hemos solicitado a nuestros profesionales, al ingeniero Maldonado, al ingeniero Juan Giordana, que por lo menos nos trabajaran de cómo salimos o qué proyecto debemos hacer para que lo que tengamos, y ya está hecho, y no tengamos que romper nada, podamos mejorar. Esos fueron proyectos que se presentaron, y que nosotros, por ejemplo, lo que hemos cerrado ayer, son cuatro proyectos que realmente cubren, no solamente el barrio, sino cubren, van a mejorar inundaciones de otros sectores. Y hemos quedado en que vamos a acercar ahora otros proyectos que son necesarios de realizar en construcción de más canales, en construcción de mejorar la cuenca, la salida de la cuenca, que también tenemos que mejorarla, que ya es una obra que sale fuera, digamos así, del límite o del ejido municipal. Ya tenemos que entrar más en la zona gris, ¿no es cierto?, que tiene cada localidad, que es la zona rural. Y en esas predisposiciones está el apoyo para seguir trabajando en conjunto. Lo que sí, ¿qué nos dijeron? En virtud de que la situación de estos fenómenos climáticos no solamente abarcó la provincia de Córdoba, sino que abarcó provincia de Neuquén, de Santa Fe, de Entre Ríos, Buenos Aires. Entonces, ¿qué nos solicitan ellos? No tienen tampoco una disponibilidad de técnicos y de profesionales para poder decir vamos a cada lugar y en cada lugar armamos los proyectos. Entonces, un poco que nos dio la responsabilidad a los intendentes, que bueno, también yo manifesté la posibilidad de una vez que tengamos definido lo que hay que realizar, tanto dentro del ejido urbano y fuera del ejido urbano lo tengamos definido, bueno, hagamos reuniones en el caso fuera del ejido urbano con los productores, que reuniéramos con los productores y tengamos ahí qué es lo que tenemos que realizar, cuáles son las necesidades, escuchar también a los productores sobre la base de la necesidad, porque hay dos aspectos que cubrir, uno de los aspectos es tratar de frenar todo ingreso de agua hacia la población, para que nadie tenga nuevamente que estar inundado en su vivienda. Y el otro, también liberar, liberar caminos, liberar campos, porque es el tema productivo de la zona y de la región, que también son situaciones que hay que contemplar. Así que bueno, hemos encontrado una muy buena predisposición en la Secretaría de Recursos Hídricos de la Nación y depende también un poco de nosotros, de los trabajos que realicemos y de las gestiones que hay que realizar para que logremos los objetivos. Yo creo que estamos predispuestos, uno el empuje y las ganas lo tiene, y cuando vos desde arriba tenés esta posibilidad que no tenés negativa, al contrario, tenés eso positivo de que tenés que realizar, ellos te invitan a realizar, así que la he considerado muy positiva.